Hola amigos, de vida de nosotros, hoy nos encontramos en Río Grande, en el negocio de Bambán y Cheyla, Pincho, Alitas y Más Dios te bendiga, te hablo Bambán Dios te bendiga, te habla Cheyla, te invitamos A Bambán y Cheyla, Pincho, Alitas y Más En el pueblo de Río Grande, te esperamos Amigos de Villa, nosotros bienvenidos, aquí estamos con Bambán y Cheyla Saludos a nuestro público, ¿qué le ofrecen? Les ofrecemos un exquisito menú de pinchos de pollo, alitas, papas, tenemos también handbag homemade, también tenemos papas locas Para el que le gusta ahora experimentar con esos papas locas, tenemos unas exquisitas papas locas, de pollo, carne molida y estamos ubicados En Río Grande, también tenemos piña colada, tenemos agua y también tenemos refresco Carretera 956, kilómetro 4.1 en Río Grande, aquí este es el barrio Guzmán, abajo a solo 7 minutitos de la ruta 66 ¿Y el horario? Los horarios son viernes y sábado de 12 a 8 de la noche, te esperamos ¿Qué es lo más que te gusta de aquí? ¿Qué es lo más que te gusta? Los pinchos y las alitas ¿Por qué? Tienen buen sabor, así aparta, estos vicios, tremendas personas La calidad de seres humanos que son Sí, la calidad de seres humanos que son y se siente el carisma Sí, está recomendado ¿Qué es un mejor pinchos sin soltar los secretos tuyos? Bueno, el mejor pinchos se hace, el mejor pinchos está en el adobo, el sazón que uno le dé Yo verdaderamente hay gente que lo adoba por ahí a sal, solamente un poquito de agua Pero yo tengo mi adoba, a mí no me gusta adobar verdaderamente como adoba la gente Yo tengo algo especial, pero esos son los mejores pinchos, eso dice la gente ¿Y qué tú le recomiendas a alguien que va a hacer un pinchos en la casa? ¿Cuál son las técnicas? ¿El del carbón? ¿Todo el proceso? Primero el pollo, cadera de huesada, no haga pincho a pechuga nunca ¿Por qué? Porque se va a secar, si lo va a hacer el carbón Tira el calveoncito, haga una montañita, tírele el líquido Espere un par de 5 a 7 minutitos a que esté seco Lo prende, que él solo expanda el fueguito Lo riega y ahí tira su pinchito Y adobe, pero adobe a su gusto La carne con este adobe, adobe a su gusto Nunca adobe, hay gusto de nadie Para que usted quede complacido y siempre Pruebe su comida primero y si a usted le gusta, le va a gustar a la gente Bueno, vamos para la prueba Esto es todo otra cosa No, no, si usted no viene Usted va a pedir uno de los mejores pinchos de Puerto Rico Sin duda alguna Señores, la piña colada está espectacular Esto no lo bebimos en Melonda La cortesía y la amabilidad La piña colada está hecha Tienen que venir Tienen que venir No, esto ni se cuenta Esto tiene que probarlo para que tú sepas como sabes Esto es menta de la que dan en los restaurantes También de por qué terminan de comer te dan menta Esto es completo Tenemos en Facebook Bambam y Cheida Pinchos, alitas y más Y nada, ahí no puede conseguir en esa página Dele like Usted venga aquí Gócese Precios súper económicos Verdaderamente Pinchos a dos dólares Alitas con papas a cinco Jambé que es un mes a cinco Papas locas a cuatro Así que las piña coladas a dos Que son súper esquisitas ¿Están ricas o no tan ricas? Está excelente Excelente Él comió pinchos También bebido piña colada Así que los esperamos Los esperamos Dios te bendito Gracias por visitarnos ¡Suscríbete!